Hola chicos, bendiciones a todos los que van a ver este video. El motivo es del por qué se llama nuestro canal, ni de aquí ni de allá, ya que muchos se han hecho la pregunta por qué se llama así. Hoy les vamos a explicar por qué elegimos ese nombre. Y es porque en nuestra Guatemala, el país de la eterna primavera, acá en donde muchos se han marchado, muchos hombres y mujeres que han viajado en Estados Unidos y que ya no volvieron. Algunos que están por venir, otros probablemente se quedarán allá y ellos quieren recordar lo de aquí y es por eso se llama nuestro canal, ni de aquí ni de allá, por la gente linda que ha viajado por falta de trabajo o por construir y por otras personas de otros países que quieren saber las tradiciones de Guatemala. Esperando que usted haya captado la información. Y bien, agradecemos también por haber llegado a los 200 suscriptores. Primeramente Dios, vamos por más. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Pues así ya hemos escuchado cómo Marilyn explicó de por qué nuestro canal se llama así y espero que les guste, porque nosotros lo hicimos pensando en nuestros seres queridos, en quien se encuentra allá y para mostrar un poco de nuestra vea de Guatemala y de nuestras costumbres. Hoy vamos a ir a visitar a Merari, quien se encuentra trabajando. pues vamos a ir a visitarla y acompáñenme. Aquí ella se encuentra trabajando, entonces vamos a llegar con ella. ¡Chau! ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? No puedes simplemente... ¿No? ¡Mira! 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 ¡Sí, hola! ¿Qué estás haciendo? Aquí trabajando un rato. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hola, mis amigos. Sí, ¿qué estás haciendo? Hola, muy buenos días. Gracias por venir a visitarme. Ustedes ya me conocen. Y aquí gracias por hacerme esta visita, ya que es mi trabajo. Es un lugar sencillo, gracias a Dios. Y realmente pues me va bien. Y como también pues es un lugar muy cercano a mí. No está lejos y gracias a Dios me beneficia también. Como sabemos de que también uno como mujer hay que luchar por la vida, hay que seguir adelante. Y pues esto es mi trabajo, atiendo, viendo aquí. Y realmente pues les agradezco mucho por haber venido a visitarme en este momento. Ya que es un hermoso día. Y no hay muchos... No hay un trabajo pesado también, gracias a Dios. Que pesado también a veces, pues normalmente no. Y les agradezco mucho también aquí a mi compañera Iris por habernos venido a visitarme en este momento en mi trabajo. Y les agradezco mucho también a todos los que han comentado nuestros videos que han recibido en YouTube. Como también pues vamos a saludar a algunos con los que nos han seguido en nuestros videos. Vamos a saludar a Arturo Alexander Pérez, a Genaro Godínez, a Manuel Barrias, Lionel Bail, Isaias Afanel, Everardo Méndez, Nix Pérez, Walter Vásquez, Junior, Abilio Toj, Obdulio Gómez, Abel Pérez, Pita Temaz, Lilian Monterroso, Los Patojos de Monrovia, Wilson Méndez, Don López, Am Nicolás, Chapín García, Siriaco Heriberto, Cotix Mejía y Corazón Fresa de la Sierra. También dejamos tiempo a mi compañera Iris que todavía va a decir en otros comentarios más, en otros nombres de los que he vivido en nuestros videos de YouTube. Así es, como también vamos a saludar a Diju, El Sombra, Tutibón, Edgar Díaz, Alex Jerónimo, Marcos Antonio, Generación de Vida, quien es mi primo, que se encuentra allá en Estados Unidos, también Zeperino, 17 Lucas, Eric Maza, Cristóbal Arreola, López, Alexander Romero, Roberto Pol, Mirka Chilen, Vanessa Rosales, Johnny Alonso, Alex el Hermano, El Minchela, Joel Vásquez, Diego CPL, López López, Chapín Franco, Lobo Lobo. Así es, ellos son los que siempre nos comentan y pues muchas gracias por sus comentarios porque la verdad nos anima a seguir grabando más y muchas gracias. Y así es como hemos finalizado este nuestro video. Estamos continuando con nuestro video y espero que disfruten de esta hermosa tarde y también nos han contado allá en noroeste de Estados Unidos que está nevando mucho. Tomen sus precauciones, cúbranse bien, si van a ir a trabajar por favor cúbranse bien porque para que no se enfermen y le vamos a pedir mucho a Dios para que los cuide. Gracias por ver el video.